Decidme cómo es un árbol. Contadme el canto de un río cuando se cubre de pájaros. Habladme del mar. Habladme del olor ancho del campo, de las estrellas del aire. Recitadme en un horizonte sin cerradura y sin llave como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor. No lo recuerdo. ¿Aún las noches se perfuman de enamorados tiemblos de pasión bajo la luna? ¿O sólo queda esa fosa, la luz de una cerradura y la canción de mi rosa? Veintidós años. Ya olvidé la dimensión de las cosas, su olor, su aroma. Escribo a tientas el mar, el campo, el bosque. Digo bosque y he perdido la geometría del árbol. Hablo por hablar asuntos que los años me olvidaron. No puedo seguir. Escucho los pasos del funcionario.